Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de gastropatía erosiva o gastritis erosiva. La gastritis erosiva también, entonces, se le conoce como gastritis erosiva. Es una condición que se caracteriza por la presencia de erosiones o heridas superficiales en el revestimiento del estómago. Estas lesiones pueden causar sangrado, pero también pueden causar otros síntomas molestos. Tenemos que ver exactamente cuál es la diferencia entre gastritis y gastropatía. La gastritis implica inflamación del revestimiento del estómago. En el caso de gastropatía erosiva, se refiere a un daño en el revestimiento del estómago, pero sin una información significativa. En el caso de gastropatía erosiva, el daño es tan profundo que se forman erosiones, por lo que puede considerarse entonces una forma más grave de gastritis. Entonces, hay que ver las causas, ¿no? Destaca bastante como causa el uso de medicamentos, de fármacos, como los antiinflamatorios no esteroideos. Algunos de ellos pueden ocasionar la gastropatía erosiva. También el consumo excesivo de alcohol, porque el alcohol irrita el revestimiento del estómago y puede causar erosiones. También puede ser como causa las infecciones. Algunas bacterias, como la Helicobacter pylori, pueden contribuir al desarrollo de gastritis erosiva. El estrés, imagínense también el estrés. Periodos prolongados de estrés pueden debilitar las defensas del estómago y lo hacen más susceptible a las lesiones. Aunque también puede haber como causa otras enfermedades, enfermedades como la cirrosis hepática o también la insuficiencia cardíaca. Eso puede aumentar el riesgo y la persona entonces tener este tipo de padecimiento. Síntomas, vamos a ver cuáles destacan más en los síntomas. Sensación de ardor o de quemazón en la parte superior del abdomen. Náuseas, vómitos, a veces con sangre. En el caso que nos ocupa estamos tratando precisamente este padecimiento cuando ya hay vómito de sangre. Pérdida de apetito, otro síntoma más, hinchazón abdominal, heces negras o alquitranadas. Ese es un indicativo del sangrado interno. Bien, muy importante todo esto. Tenemos que buscar síntomas y signos. Vamos a entrar a más detalle. La gastropatía o gastritis erosiva, vamos a recordar que se trata o se caracteriza por la presencia de erosiones o heridas superficiales en el revestimiento del estómago. Ahora, en algunos casos puede ser asintomática, especialmente en las etapas iniciales, o bien cuando la lesión aún es pequeña. Lo más común es que se presente una serie de síntomas que pueden variar en intensidad, dependiendo entonces de la gravedad de la condición. Los síntomas más comunes. Vamos a puntualizar bien, a ahondar. El dolor abdominal, fíjese, es el síntoma más característico, suele localizarse en la parte superior del abdomen. A menudo se describe como una sensación de ardor, como una sensación de quemazón. En cuanto a náuseas y vómitos, pueden ser frecuentes, y en algunos casos, decíamos, el vómito puede contener lo que llamamos hematemesis. La pérdida del apetito es una sensación de malestar estomacal y que puede disminuir el deseo de comer. Presencia de una hinchazón abdominal, esa sensación de llenura o distensión abdominal, esa es la hinchazón. Esas oscuras o con sangre, las heces que llamamos, esas negras o alquitranadas, indican sangrado en el tracto digestivo superior. Hay indigestión, por supuesto, esa sensación de pesadez o ese malestar después de comer. Arde el estómago, la sensación de quemazón que sufre la persona y que le sube desde el estómago hacia el esófago. Algunos signos vamos a describirlos. Palidez, la persona, pues sí, luce descolorida, decimos. Esto se debe a la pérdida de sangre por las erosiones. Taquicardia, otro signo. Un aumento del ritmo cardíaco como la pérdida de sangre. Baja la presión, lo que se llama hipotensión, otro signo. Una presión arterial baja, igual se relaciona con la pérdida de sangre. ¿Qué más podemos buscar como causa? Pues ya vimos los medicamentos, ¿no? Las infecciones, sobre todo de la bacteria helicobacter pylori. Pero también hay que ver otras condiciones de riesgo, otros factores. El tabaquismo es uno, ¿eh? El estrés crónico, eso también. Es una situación que preocupa, ¿no? Porque se pueden presentar complicaciones. Cuando uno sostiene este padecimiento, puede uno llegar a una complicación, por ejemplo, de anemia. Diferentes tipos de anemia pueden desarrollarse como consecuencia de la pérdida de sangre crónica. O bien puede haber una obstrucción intestinal. Pues las cicatrices producidas por la gastritis erosiva pueden estar causando un estrechamiento del estómago o un estrechamiento del duodeno. O tristemente, en alguna circunstancia llega a provocarse una perforación gástrica. O es otra complicación. Si es una consecuencia de una perforación, es una consecuencia. Y bueno, eso sí, es una complicación que requiere más esfuerzo para atenderla debidamente, ¿no? Bien. Veamos entonces ahora las causas muy importantes, ¿no? Vamos a puntualizarlas. Bueno, pues ya vimos algunas. Entonces, algún trauma también puede ser, ¿eh? Esto hay que considerarlo. ¿Qué es un trauma? Pues un golpe, ¿no? Lesiones graves como quemaduras extensas. O bien, cirugías mayores pueden desencadenar una forma de gastritis erosiva. Se conoce como gastritis por estrés. A este tipo de complicación, ¿no? También, pues, estamos viendo otras sustancias irritantes. Algunas sustancias que son químicos, como los medicamentos para el cáncer. Bueno, eso es cuando la persona recibe un tratamiento de quimioterapia. También hay tratamiento a estas personas con cocaína. También es muy irritante. Porque irrita el revestimiento del estómago. Y pues sí, causa erosiones. Entonces, produce un vómito con sangre, ¿no? Las erosiones en la mucosa gástrica, es ahí donde sucede, ¿no? La erosión causada por la gastritis puede provocar sangrado. Cuando la cantidad de sangre es suficiente, esto puede mezclarse con el contenido del estómago o también ser expulsada al vomitar. Es lo que da lugar al vómito con sangre o hematemesis. Muy importante atender la gastritis erosiva. Porque si no se trata adecuadamente, vienen las complicaciones entonces. La anemia, la perforación gástrica, la obstrucción intestinal. Y luego, pues, al analizar las causas, podemos nosotros establecer una buena estrategia para resolver. También algunas personas, como causa mencionamos, que reciben radioterapia. Esa radioterapia que va dirigida al abdomen, puede dañar el revestimiento del estómago y aumentar la susceptibilidad a las erosiones. Algunas enfermedades inmunes son también la causa. Como el lupus eritematoso sistémico o la esclerodermia, pueden afectar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de gastritis. También hay que considerar como causa ciertos alimentos. Bueno, eso es menos común, ¿eh? Esos alimentos muy ácidos o muy picantes pueden irritar el estómago y pueden contribuir al desarrollo de gastritis, pero sobre todo en las personas que son sensibles, no en todos. El reflujo biliar, otra causa. El reflujo de bilis, desde el duodeno hacia el estómago, puede irritar la mucosa gástrica y causar erosiones. El uso crónico de corticosteroides, son medicamentos de esta clasificación. Esos corticosteroides pueden suprimir el sistema inmunológico y aumentan la susceptibilidad a infecciones y lesiones en el estómago. Otra causa es la vasculitis, es la inflamación de los vasos sanguíneos. Eso puede reducir el flujo sanguíneo hacia el estómago, entonces contribuye al desarrollo de erosiones. También pueden ser los tumores gástricos. Eso es menos común. Los tumores gástricos pueden causar también sangrado y también erosiones. Bueno, factores. Ya mencionamos algunos. Fumar. Ah, también el estrés crónico es un factor. Un estrés prolongado, eso puede afectar negativamente la salud digestiva y puede contribuir al desarrollo de gastritis. Una dieta inadecuada también es un factor. Una dieta rica en grasas saturadas, alimentos procesados y baja en fibra. Eso puede irritar el estómago y puede también agravar la gastritis. Bueno, ya vimos algunos puntos muy interesantes. Hay otros más, por ejemplo, los traumatismos. Son menos comunes. Son las lesiones graves, ¿no? O cirugías mayores o quemaduras extensas, accidentes mayormente, ¿no? en la cual la persona se golpea. Pues el abdomen. Es lo que pasa, ¿no? Que se golpean muy fuerte. Y entonces ya se va provocando este tipo de padecimiento. Lo importante ahora es pensar para evitar llegar hasta los deterioros ocasionados por la gastritis erosiva o gastropatía erosiva. Porque luego vienen las complicaciones. Miren, por ejemplo, una hemorragia digestiva. Las erosiones en el revestimiento del estómago pueden causar sangrado, o que pueden maligestarse como húmito de sangre o heces negras y alquitranosas. Pero también puede ser una hemorragia, Se puede ser muy constante, muy abundante y la persona se fragiliza con mucha facilidad. También puede ocasionarle, si no lo resuelve la persona, desnutrición. Ese dolor abdominal, esas náuseas, esa pérdida de apetito pueden dificultar la ingesta de alimentos. Lo que a largo plazo puede llevar a la persona a la desnutrición. Entonces, es muy importante esto y ir resolviendo. Bueno, otros detalles muy lógicos es la disminución de la calidad de vida. El dolor abdominal crónico, la fatiga y las limitaciones de la dieta pueden afectar significativamente la calidad de vida del paciente. Incluso se puede presentar un impacto psicológico. Vivir con una enfermedad crónica como la gastritis erosiva puede generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar estrés. Y entonces, sí, pues el estilo de vida ya se vio mermado. Habrá que buscar, ¿verdad? Cómo participar también para la solución del problema. No solamente tratamientos herbales son muy efectivos, lo sabemos. Apoyados con suplementos alimenticios igual, inmejorable, ¿no? la estrategia, la manera de hacerlo. Pero también tiene que participar el paciente, por ejemplo, para evitar alimentos irritantes. Tiene que reducir el consumo de alimentos picantes, alimentos ácidos, alimentos grasosos, alimentos procesados. porque estos alimentos que menciono pueden irritar el revestimiento del estómago y entonces no avanzamos, se agrava la condición. También tiene que el paciente comer en proporciones pequeñas y frecuentes. Esto ayuda a reducir la producción de ácido en el estómago. Y bueno, pues sí, hay que participar, hay que dar más tips para que la persona acorte el tiempo de restablecimiento. Bueno, vamos al corte y luego continuamos. Continuamos. Estamos mencionando unas recomendaciones preventivas para atender, para vencer la gastropatía erosiva relacionada con el estilo de vida. Exactamente este tipo de recomendaciones. Bueno, hay que masticar bien los alimentos. Una masticación adecuada facilita la digestión y va reduciendo el trabajo del estómago. Hay que limitar bastante el consumo de cafeína y alcohol porque pues las dos sustancias pueden irritar el revestimiento del estómago. También en cuanto a los hábitos de vida hay que buscar cierta corrección, dejar de fumar porque el tabaco aumenta la producción de ácido en el estómago. Sí, disminuye la producción del moco protector y eso que aumenta el riesgo de la gastritis. Hay que manejar el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la salud digestiva. así que hay que practicar técnicas de relajación la meditación el yoga la respiración profunda mantener un peso saludable. Miren la obesidad se ha relacionado o se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades gastrointestinales por lo tanto hay que mantener el peso dormir lo suficiente un sueño adecuado ayuda a regular los procesos corporales esto incluye claro la digestión si parece que no pero ayuda bastante dormir lo suficiente importante no automedicarse siempre hay que consultar a una persona especializada en la salud no en dar el servicio adecuado y correcto puede ser cualquier plataforma no hay problema pero si es importante que la persona no por sí mismo ocurre más en la alopatía se automedica y bueno a veces no sabemos pero el mismo fármaco puede estar complicando la situación mejor es que un especialista un facultativo vamos a llamarle así para que pues estar pendiente si es que hay algún efecto secundario y lo solucione muy importante también es evitar el ayuno prolongado esos ayunos restrictivos rudos que algunas personas hacen para bajar de peso rápidamente que porque se acercan las vacaciones alguna festividad algún pues alguna ceremonia buscan bruscamente interrumpen la alimentación pero eso aumenta la producción de ácido en el estómago y de esta manera podemos nosotros ir combatiendo el padecimiento y resolverlo con más prontitud también es importante estar pendiente del tratamiento de las infecciones sobre todas las personas que han tenido una infección por el ricobacter pylori a veces no completan su tratamiento para erradicar la bacteria entonces se hace más fuerte resistente pues a los antibióticos lo mejor es que siempre que hay un tratamiento cualquiera que sea hay que completarlo tal y como dice la persona que lo implementó tantos días bueno tantos días hay que hacerlo y bueno pues esto es muy importante de considerar porque de esta manera si cooperamos aportamos algunos cambios algunos hábitos en nuestro estilo de vida hacia lo correcto pues avanzamos rapidísimo y bueno por las plantas las plantas que vamos a utilizar son muy importantes tienen las acciones terapéuticas correctas y adecuadas hay una acción terapéutica que tienen las plantas que es excelente no es la acción terapéutica estíptica así tienen su nombre no cada acción su forma de actuar en este caso la acción terapéutica estíptica que hay en algunas plantas pues esta es la que nos permite resolver bien porque vamos a evitar que haya hemorragia vamos a cicatrizar adecuadamente y entonces se resuelve porque aparte estimula la mucosa para que se vuelva a formar y esa es una gran ventaja así que hay que aprovechar las plantas que tienen acción terapéutica estíptica y también hay unas que tienen la acción de mucoprotectores que son precisamente para evitar la erosión para que no siga avanzando para que se frene y para que se resuelva utilizar plantas con acción terapéutica mucoprotectora bueno y así nos vamos haciendo la fórmula ¿verdad? vamos eligiendo las plantas las vamos agrupando y con esto ya obtenemos lo que es nuestra fórmula magistral un experto en fórmulas magistral está con nosotros precisamente el día de hoy el maestro Rubén excelente con mucha experiencia esto hay que aprovechar ¿no? porque es experto en salud natural cuenta con años de experiencia en el mundo de las plantas medicinales Rubén nos va a guiar en el camino hacia el bienestar a través de tratamientos herbales personalizado personalizados su conocimiento es profundo acerca de las propiedades curativas de las plantas para encontrar equilibrio y armonía en el cuerpo está con nosotros adelante bienvenido en nuestro invitado gracias por la invitación profesor tenemos una planta medicinal muy correcta el pericón una planta que contiene compuestos fitoquímicos como los flavonoides los terpenoides que tienen virtudes antiflogísticas estas virtudes son totalmente naturales totalmente orgánicas estas acciones terapéuticas minimizan la irritación el ardor en el estómago adicionalmente la planta medicinal del pericón estimula la producción de moco protector en el revestimiento interno del estómago este moco actúa como una barrera física que impide que los ácidos gástricos y otros irritantes entran en contacto directo con las células del estómago protegiéndolas de la erosión y promoviendo la recuperación de las áreas dañadas en el sistema digestivo una planta que tiene una acción de regenerador celular una planta que va a reparar va a renovar y restaurar armonizando la salud digestiva una planta en verdad extraordinaria por otro lado el pericón es muy indicado en la lucha contra bacterias como la helicobacter pylori un patógeno comúnmente asociado con la gastritis y las úlceras gástricas de repente la persona puede sufrir de úlcera sangrante sangrado profuso bueno aquí se utiliza como un aliado muy poderoso muy fuerte la planta medicinal del pericón que contribuye a reparar el daño de la mucosa gástrica una planta en verdad asombrosa evita la progresión además a condiciones más graves la podemos tomar para prevenir toda clase de enfermedades del sistema digestivo especialmente gastritis reflujo tenemos un aliado invaluable aquí en este regalo que nos da la madre tierra planta medicinal de pericón así mismo el pericón es excelente en el manejo de signos y síntomas relacionados con el sistema nervioso es una planta que resuelve rápidamente el agotamiento físico y emocional que persiste que no cede ni siquiera con el descanso los pacientes refieren me levanto por la mañana con el cuerpo todo adolorido como si me hubieran apaleado como si me hubieran golpeado aquí es donde el pericón actúa a través de su acción adaptógena que ayuda bastante al sistema nervioso a responder mejor al estrés del día a día hay personas que tienen trabajos muy exigentes muy demandantes tienen a su cargo mucho personal y pues siempre están en un estado de estrés vamos a utilizar la planta medicinal del pericón que regula la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina particularmente el pericón es un revitalizante eficaz para el cuerpo cansado el pericón siempre da muy buenos resultados contra la fatiga crónica el pericón restaura la fortaleza de los tejidos nerviosos hay personas que ya tienen los nervios muy crispados muy destrozados son personas que no toleran algún comentario así lo dice la gente pues si les hablas malo y si no les hablas también malo se dice que tienen un carácter muy enojón para eso es el uso de la planta medicinal del pericón que además cuando la utilizamos tenemos una claridad mental renovada y pues se disminuye esa sensación de letargo que a veces acompaña al agotamiento emocional que a veces acompaña al agotamiento físico una planta maravillosa para tonificar el sistema nervioso y para promover una excelente salud digestiva planta medicinal del pericón adelante maestro vamos al corte regresamos no se nos olvide que debe de proporcionar para esto un correo electrónico para que funcione más rápido así una vez que terminemos de elaborar la fórmula pues de inmediato le enviamos por correo electrónico el que usted nos indique la fórmula para que no se atrase en iniciar un tratamiento así es que cuando solicite su fórmula pues agregue también el correo electrónico a donde usted desea que llegue su fórmula y no se olvide por otro lado que nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página ahí estén las fórmulas que usted puede requerir para que las pueda elegir e incluso pueda usted adquirir las fórmulas en la tienda en línea para usted y para los suyos o bien puede enviar la fórmula a otra persona que necesite de alguna la página entonces para que usted la visite la dirección es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo también que usted puede escuchar nuestros programas además de escucharlos por esta estación también puede escucharlos por Spotify con la voz del ángel de tu salud o bien puede usted escucharlos también en la plataforma de iVoox con el ángel de tu salud y puede comunicarse con nosotros a través de exantes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede usted escuchar no este caso puede usted mirar los videos de instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto ciudad de méxico está ubicada en avenida andrés molina enrique número 4217 en andrés molina enrique número 4217 colonia asturias entre viaducto río de la piedra y ventura jetena anotamos el teléfono 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 metro que queda cerca metro estación la viga centro de asesoría herbolaria en pachuca hidargo en pachuca hidargo es la dirección calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tiende en el catepec en el estado de méxico tiende en el catepec avenida insurgente número 8 en san cristobal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y contra la esquina del palacio municipal toma nota del teléfono para comunicarse 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la ciudad de méxico en el centro histórico tienda autorizada en el centro histórico de la ciudad de méxico calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos teléfono 55 51 62 52 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro pino suárez tienda en el zagualcóyot estado de méxico dirección calle glorita de colón número 12 glorita de colón número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución el teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada es marcando el 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia queda el establecimiento a un costado de la papelera gutiérrez a un costado de la papelera gutiérrez y la atención es de lunes asado de 9 a 7 de lunes asado de 9 a 7 tienda en zumpango estado de mexico ubicada en plaza juarez allá en zumpango plaza juarez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque y junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 ese es el número telefónico en la ciudad de mexico en circunvalación 1016 letra a bueno la dirección completa sanillo de circunvalación número 1016 colonia merced valbuena entre juan cua machin y adolfo gurrión y a cuadra y media de la estación del metro de estación merced anotamos teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bueno momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que está dirigida a las personas que padecen gastropatía erosiva o gastritis con vómitos de sangre bueno hay dolor abdominal a menudo descrito como una sensación de ardor o quemazón en la parte superior del abdomen las náuseas y los vómitos también son frecuentes pudiendo presentarse con sangre en algunos casos lo que decíamos hay pérdida de apetito hinchazón abdominal o indigestión y en casos más severos se pueden presentar heces oscuras o con sangre debido a un sangrado interno hay ardor de estómago y una sensación de llenura paridez, taquicardia e hipotensión se debe a la pérdida de sangre bueno para este tipo de padecimiento gastropatía erosiva o gastritis con vómitos de sangre vamos a elaborar entonces nuestra formulación anotamos te chichimeca tormentilla ginseng del sur cola de zorra pimienta de árbol pericón nuevamente te chichimeca tormentilla ginseng del sur cola de zorra pimienta de árbol pericón mezclamos estas plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para elaborar un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula pero con suplementos o cápsulas anotamos eufrasia cisteína con coral alforfón con vitaminas y minerales iscate nuevamente eufrasia cisteína con coral alforfón con vitaminas y minerales iscate de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bueno ahora lo que tenemos es el suplemento adicional es el elige que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo el elige que tiene clave 18-10 clave 18-10 ese se toma un vasito desficador en la mañana levantarse y otro vasito desficador antes de acostarse se toma diariamente te vamos al corte y regresamos bien continuamos entonces ahora vamos a dar asesoría por ahí a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes muy buenas tardes con quien tengo el gusto con la señora Armelinda Escobedo Rodríguez bien a tus órdenes adelante te escucho hay seis años mire yo padezco Parkinson y me muevo mucho si luego me dan como jalones de pie y paso a brincar y luego no me deja dormir si entonces me recomendó una naturista el dopa macuna si dopa macuna si es correcto y valeriana si es correcto eso yo del seguro tomo levadopa y paramipresol y una pastilla que contiene amantadina bueno eso no opino no 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 te opino del naturismo entonces quiero que me digas que ya tengo tres años tomando dopa vacuna si la sigo tomando si me beneficia si me beneficia porque a veces no tiemblo mucho a veces me rijo me trabo mucho de los pies y me caigo si si puede seguir la tomando no tiene contraindicación ah bueno esa era mi pregunta bueno y dame tus datos para hacerte otra fórmula también para que la acompañes y me tomo dos cada antes del alimento está bien así si está correcto ok que edad tienes 76 años cuánto pesas 58 si y tu estatura más o menos unos 50 que más tienes aparte de esto pues me duelen los huesos dolor de huesos si que más dolor de huesos le digo el movimiento a veces me da como náusea no sé si es de lo que me muevo y ya no me deja desayunar porque se me viene vómito puede ser que otra cosa y que otra cosa pues ya ay ya me dice duermes bien no a veces ahora he notado que me tomo la valeriana y el té de valeriana si y me he dormido van como tres días muy bien y antes tenía que tomar pastilla bueno te voy a agregar una combinación de plantas y suplementos para que hagas más fuerte tu tratamiento ajá lo demás lo puedes seguir tomando entonces vamos a hacer una fórmula ligera para acompañar y ya que se haga fuerte con lo que ya estás tomando a ver vamos a utilizar anotamos entonces anotamos toronjiles utilizamos tila de bolita abedur blanco barbasco calaguala buenísima clanchichinole toronjiles tila de bolita abedur blanco barbasco calaguala clanchichinole mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor tomala después de cada alimento esta combinación de plantas después de cada alimento de cápsula estás tomando ya dos entonces te agrego otras dos aceite de semilla de uva esa es una vamos a agregar levadura de cerveza ya con eso van las dos que tienes entonces semilla de uva en cápsula y levadura de cerveza también en cápsula entonces una de cada una se toman antes de cada alimento y ya tienes el tratamiento completo me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes mire doctor con la señora María Sotera ya adelante te escucho María ay doctor le estoy hablando porque ya estoy desesperada doctor ya no sé qué hacer mire me puse mal de la de la alergia que fue que salió que la remite esa alergia este y ya fui con el con el doctor del alergolo o algo así me dio medicamento sí y pues bueno ya sí 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 me compuse entonces ya de ahí con la colitis nerviosa porque tengo colitis nerviosa sí y ya de la colitis nerviosa este pues ya no podía ni comer bien todo lo que comía me quedaba aquí en la garganta nomás ando así haciéndole así mire y es todo lo que me llega aquí en la garganta bueno pues ya también ya me dieron medicamento pero de ahí como que no muy 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 bien me he compuesto y luego ya este que cree que ya después tiempo este me resultó como mucho flema en la garganta bueno yo siento como que es flema en la garganta sí al momento de que quiero pasar la saliva siento que que se me atora no me va ni para abajo y la he hecho para afuera este pero no sé si sean flemas no sé ya también el doctor me dio que para hacer rásgaras y no sé qué y nada doctor eso no es loco por la gastritis la comida sí bueno entonces de agua también lo único que yo siento que algo traigo que ha atorado en mi garganta doctor bueno no te mortifiques te hago tu tratamiento y ya eso se desbarata así es de que sería telacandón alfalfa bastarda raíz ocote flor hoja santa líquen islándico malvamonte voy a mencionar de nuevo telacandón alfalfa bastarda ocote pero es ocote flor o sea flor de ocote hoja santa líquen islándico malvamonte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso como agua de uso se toma ahora vamos a utilizar suplementos ortiga con vitamina D3 sábila y oliva también licopeno lo agregamos carbón vegetal activado mencionamos nuevamente ortiga con vitamina D3 sábila y oliva licopeno licopeno carbón vegetal activado una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo Rodrigo muy buenas tardes a la orden Benjamín Muñoz habla bien Benjamín te escucho mire doctor yo tengo actrices reumatoide si me duelen las rodillas si el brazo izquierdo del dedo mi si completamente lo tengo frío si lo puedo mover pero este la cruz del sacerdote no la puedo hacer bueno que más y lo que más tengo la próstata que tiene la próstata está hinchada inflamada que tiene si dificultad para orinar ya sabes que es el que no puede uno orinar o orina uno si cada rato de acuerdo que otra cosa si esa es la la próstata bueno y el peor problema para mi que ya no veo este doctor ah bueno entonces que ocurre eres diabético me dice el médico que no pero si soy hipertenso bueno entonces lo agregamos a la fórmula el el de los ojos es el mental glaucoma o glaucoma o como se se pronuncia si glaucoma glaucoma si 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 lo digo hago la fórmula entonces vamos anotando lo siguiente utilizamos palosanto te seri azares flor albahaca garangel semilla de uva estandarizada nuevamente palosanto te seri azares pero azares flor luego albahaca granjel semilla de uva estandarizada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlas como agua de uso suplementos aceite de tortuga cartílago de tiburón trébol rojo y soflabona de soya mencionamos de nuevo aceite de tortuga cartílago de tiburón trébol rojo y soflabonas de soya de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Drake nunca dejes que el éxito se te suba a la cabeza y nunca dejes que el fracaso se te suba al corazón hasta luego espero que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación miscínos de lunes a viernes gracias a todos la primera vez gracias a todos muchas gracias